¡Suscríbete al canal! Un evento de surf adaptado en Vianado Castelo, en Portugal, una semana muy intensa donde tanto participantes portugueses como italianos de la asociación Happy Wheels y participantes de la asociación Play & Train hemos podido compartir experiencias en el agua y experiencias fuera del agua. Esta que en verdad ha sido mi primera experiencia en serio con un surf adaptado. Ya había tenido formaciones pero esta ha sido mi primera experiencia en serio. Y me ha gustado un montón. Como al final he descubierto que mis alumnos de aquí evoluvieron muy bien de una manera que no estaba esperando. Y me ha gustado mucho estar aquí en un surf adaptado campamento de surf adaptado y es una experiencia para repetir sin duda. ¡Gracias! 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 El surf coluviana fue un gran prazer estarmos colaborando con este proyecto europeu. Fue una semana muy intensa, muy positiva y, de nuestra parte, ponemos tanto la playera como las infraestructuras, como a nivel de técnicos del surf coluviana, estamos completamente comprometidos con el surf adaptado. Creo que la palabra que va a resumir todo esto es la partida de experiencias. Gracias por ver el video.